Dice Juan 3, 14 y 15 nuevamente Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en Él cree Para que todo aquel que en Él cree en Jesucristo No se pierda más tenga vida eterna ¿Qué significa esto? Pues no, pues sí, yo creo en Cristo Y eso pues Aquí dice que solamente es todo aquel que en Él cree ¿Qué significa esto? Que si tú a lo mejor Vienes por primera vez y has creído en otras cosas Que se hagan llamar dioses Dios solo hay uno Jesucristo Tú no crees en Cristo Si confías en tus habilidades para salvarte En ser buena persona Tú no crees en Cristo Ahora bien quizá eres creyente Escucha bien esto Si tú crees en Cristo y en tu iglesia Si tú crees en Cristo y tu religión Si tú crees en Cristo y en tus buenas obras Si tú crees en Cristo y en obedecer a los mandamientos En Cristo y tu servicio En Cristo y tu obediencia Tú no crees en Cristo Tú no crees en Cristo Si tú confías que vas a llegar al cielo A través de Cristo y de María A través de Cristo y de santos A través de Cristo y de imágenes A través de Cristo y rezos y peregrinaciones Tú no crees en Cristo Tú no crees en Cristo Y la palabra es clara Creer en Cristo es solo eso No hay más No hay más Algunas personas Ven este llegar al cielo Como que vamos a ir en un bote de mar Con dos remos Con los cuales los dos remos son Pues un remo es el de la fe Y el otro remo es el de las obras Por tanto dicen Pues es que si tú le das pura fe Pues solamente vas a dar vueltas Tú no vas a avanzar Pero si tú le das con puras obras Pues es lo mismo Nada más que al otro lado No vas a avanzar Déjame decirte Eso sería una buena ilustración Si nosotros Fuéramos a llegar En un bote Al cielo Pero Jesucristo nos dice Que Él es el único camino Juan 14.6 Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie Escuchen bien Nadie Nadie nos incluye A todos Nadie viene al Padre Sino por mí Jesucristo Es el único medio Por el cual nosotros Podemos tener la vida eterna Y el acceso a Dios Todas las demás Vías son inventadas Por el hombre Y te llevarán Un destino equivocado Va a haber un destino equivocado Y la palabra Habla de eso Y lo vamos a ver Más adelante Y te repito No importa lo sincero Que sea tu creencia No importa lo sincero Que sea O sea puede haber personas Que agarras un jugo Agarras un veneno Y tú dices Pues es que es jugo de naranja Y yo digo que es jugo de naranja Ok tómatelo Tu fe puede ser del tamaño De lo que tú quieras Pero te va a matar Proverbios 14.12 Nos dice que hay camino Que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino De muerte Proverbios 14.12